3 mejores restaurantes en Granada, mejor calidad y precio En Granada conseguirás una extensa y variada lista de restaurantes que seguramente algunas se ajustarán a tu estilo y apetito Decide y disfruta Número 1, Bar Los Diamantes Bar Los Diamantes es uno de los más reconocidos con mayor solera y perfecto si deseas comer o cenar algo sencillo y rápido De esta manera no perderás tiempo de visitar la ciudad y probar su gastronomía con un servicio de atención esmerada Puedes degustar como en restaurantes similares una tapa con cada bebida pero no debes de probar algunas de las raciones ofrecidas en su carta Son una delicia, tanto las berenjenas como el arroz, inclusive el pescadito frito sin duda quedará satisfecho El costo de los platos suele variar en relación a las medias raciones pero sus precios son asequibles Número 2, Papas Elvira Papas Elvira te espera de manera amable, exactamente en el centro conseguirás este pequeño pero agradable rinconcito donde degustarás súper bien la cocina Destaca porque la comida que ofrece es casera, rica y hecha con amor Puedes elegir entre una extensa variedad de platos vegetarianos, entre ellos lasaña con verdura, cous con verdura, pastela de calabaza y sopa de lenteja Por los costos no debes preocuparte pues van acorde a las raciones presentadas Además el lugar es agradable y económico, si te encanta la comida marroquí no des más vueltas y entra y siéntate Número 3, Bar La Buena Vida Bar La Buena Vida así se denomina uno de los restaurantes para comer en Granada aprovechando precios asequibles y comidas de calidad Cuenta con dos locales en Granada, uno en la calle Almirreceros y otro en calle Elvira Este espacio es el típico bar informal y sencillo para tomar algo sin renunciar a la calidad Además sin olvidar la tradición y la gastronomía local Ten presente que suele estar bastante lleno porque el precio es muy ajustado y la carta es muy extensa Entre las que destacan los montaditos y las tapas Si deseas acompañarlo con cervezas bien, igualmente regalan una pequeña tapa y el precio de las medias raciones es ideal En estos restaurantes disfrutarás de platos tradicionales pero también degustarás la combinación de platos clásicos con los actuales Recuerda que este es solo un video informativo y de opinión, en ningún caso es una recomendación Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!